¿Cómo hacer la comprobación del sensor de temperatura ambiente? En este caso, metí al horno un poco de agua, si alcanzan a ver el vapor ahí. Metí al horno, entonces el agua está evaporándose, mínimo debería estar unos 35, 40 o hasta 50 grados. ¿Qué vamos a hacer? Solo introducimos el sensor de esta manera, y ahí debería subir inmediatamente la temperatura del tablero. ¿Cuánto tenemos compañero allá? 20 grados. Tenemos 20 grados, entonces estamos viendo que este sensor está defectuoso, ¿sale? Tenemos 20, voy a ir a la pantalla para que vean. 20 grados, ¿sale? Ahí se ve 20. Entonces estamos viendo que este sensor está defectuoso. Ahora bien, vamos a ir a la inversa. El agua está más caliente que el ambiente, la temperatura normal de la presión atmosférica. Entonces, este, aquí en Puebla, estamos alrededor de unos 22 grados centígrados. El agua, les digo, está a unos 25, 30 grados centígrados. O hasta 40, porque sí está algo caliente, ¿eh? Como parchearse un cafecito, nomás porque hace calor. Pero bueno, ahora vamos a la inversa. Nada más sí baja, sí baja la temperatura, ¿eh? Ahorita vamos a la inversa. Vamos a poner agua fría con un hielito y van a ver cómo va bajando. Pero ahí debería de subir, entonces eso es síntoma de que el sensor está defectuoso. Si no subió la temperatura, el sensor está defectuoso. De poner el hielo, pero el agua está un poco fría. Está como unos 10 grados, porque le eché un hielito hace rato. Y ya se me deshizo. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a introducir la punta del sensor. Y vamos a ver la temperatura ya. ¿Cuánto tiene temperatura? ¿Cuánto tenemos? Igualmente una mano. Ya, como le llaman, con piedras. No me acuerdo cómo le llaman a esa bebida, pero le echan sus hielitos. Ahí ya le eché hielitos, ya tiene que empezar a bajar la temperatura. Si es que sirve el sensor. Hace rato hice la comprobación y solo bajaba la temperatura. Ya no subía, no pasaba de 27 grados. ¿Cuántos grados tenemos? 12. Ya tenemos 12 grados, ¿sale? Ahí te vamos al tablero para que vean. Bueno, ahí tenemos los 11 grados. 11 grados, ¿sale? 11 grados centígrados estamos teniendo ahí. Función fácil y rápida del sensor. Del sensor, no del circuito. Porque si tienen el circuito...